No lo llego a llamar en tu boleto en la puerta Llegando de mañana entre dormida y despierta En el aire del sueño me regaba la plagancia La memoria del perfume de las flores de la infancia Los huevos de niña y las notas que cantaban El olor de la lluvia sobre la arena murada El sonar de la tiza, del amor, del suelo El color y la roja de los ojos de mi abuelo Vivir las pequeñas cosas Recuerdos que habitan mi alma El olor a pluma rosa, las esferas de vapor Y la nieve que soplaban con el diente de león El sol contra mi ventana Como luz, tierra de gustar el pie Que también amamos amarillas Para ser feliz más capaz La alegría de las cosas más sencillas Los huevos de niña y las notas que cantaban El olor de la lluvia sobre la arena murada El sonar de la tiza, del amor, del suelo El color y la roja de los moroños de mi abuelo El olor a pluma rosa, las esferas de vapor Y la nieve que soplaban con el diente de león El olor a pluma rosa, las esferas de vapor Los huevos de mi abuelo El olor a pluma rosa, las esferas de vapor Para ser feliz más capaz La alegría de las cosas más sencillas ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!